Muy bien, sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién nos siguen aquí en línea? Buenos días, profesor. Bien, buenos días, profesor. Bueno, buenos días, pues ya estamos en esta sesión. Buenos días, por favor. Buen día, profesor. Es la sesión siete de ocho. Entonces, pues ya estamos prácticamente llegando a la recta final de nuestro módulo. Bueno, esta es la sesión número siete. Como dije, es la penúltima. La siguiente semana vamos a destinar ese sábado, que es el último, que nos está haciendo el módulo, prácticamente a visualizar algunos de los trabajos, algunos de los proyectos de investigación que vamos a realizar. Entonces, como tal, esta es la semana en la cual vamos a avanzar y abordar la última temática. Voy aquí a, vamos a observar en qué consiste. Esta va a ser muy importante y con la cual vamos a revisar ahora sí ya la última parte de nuestro proyecto de investigación. Es la última, la sexta en este caso. Entrega y última, con la cual ya estaremos llegando a la conclusión de este módulo. Y después de ese sábado, que será veinticinco de junio, en la semana, de parte de la dirección académica, cada uno de ustedes recibirá las evaluaciones de sus diferentes materias. Entonces, para que, en ese sentido, si hay alguna duda por echar, será solo a través de la dirección académica. La forma en la cual se les extenderá su calificación, no a través de un servidor, a través de la dirección académica. Y con todo eso hubiera una duda, bueno, que igualmente la estén de esa manera y la aclaro. Bien, en esta semana entonces, 18 de junio, hoy, vamos a estar trabajando lo correspondiente a la unidad 7, que se llama Formato de Trabajos de Investigación. Nada más permítanme, me falta compartir aquí en la pantalla, para que lo podamos ver y ya con eso ya estamos bien. Esta unidad 7 tiene que ver con los formatos de los trabajos de investigación, pero no solamente es el formato externo, no solamente es identificar cuáles son los tipos de fuente, de letra que se, si quieren, que se tengan, sino también, pues, los tipos de párrafos, cómo se redactan y, lo más importante, cómo se realizan las citas y las referencias, que es lo que ahorita vamos a identificar. Nada más permítanme, ok. A ustedes les proyecta. Que todavía no lo tenemos. La vez anterior no tuvimos problema, ¿verdad? Ya pudo. A ver, permítanme. Gracias. 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 A ver, ahorita que nos aparezca la opción, parece que el internet nos trae un poco, parece. Gracias. 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 Hicimos una 까ca. Entonces uno de los ejes… Ah, raíz todo el proceso. Bueno, ahora, desde este estoy proyectado… Desde este estoy compartiendo. Ah, ahí está. Bueno, ya lo pueden ver desde mi línea. OK, bien. Entonces, ahora sí, tenemos lo siguiente, vamos a trabajaruen en la unidad 7, formato de Trabajos de Investigación. Solamente si me corroboran. Brenda Chávez, ¿me puedes indicar si no hay ningún problema en la visualización de la imagen que se está compartiendo y también en el audio? Perdón, profesor, es que no le entendí, como que se escucha medio. Allá en línea, Chávez, ¿me indicas? Ah, se escucha cortado. Eso podría ser entonces alguna pequeña interferencia de internet. Bueno, ojalá y no tengamos estas limitantes, pero bueno, también aquí quienes están en el aula no pueden ver. Correcto. Tenemos entonces estilos de texto, encabezados si quieren, páginas, tipografías, citas y notas, que es lo más importante. Y para esto vamos a... Tienen ustedes aquí en la plataforma este texto, que es el manual de APA del año 2020. Que como he enfatizado, entre uno y otro año no hay variaciones importantes. Y cuando estas ocurran, la misma Asociación de Psicología Americana nos... En este caso, hace saber a través de un comunicado oficial que ha hecho ciertas adecuaciones e incluso dice en qué partes, en qué apartados, etcétera, y si estas adecuaciones son significativas. Pero regularmente en un año hay otro manual. Así es que utilizar este manual del año 2020, aun cuando han pasado casi dos años, no hay ningún problema. Vamos a observar primeramente, qué diferentes formas de redacción existen con respecto a los párrafos. Y vamos aquí a esta presentación. Esta solamente tiene tres, pero la que sigue es la más amplia, la esencia de este tramo. Bien. Primeramente vamos a a ir a esta parte. A ver, citas textuales. Ya pues aquí la promoción, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Cómo citar de acuerdo a normas APA? Y aquí vamos a entrar a una parte importante. ¿Cuándo citar? Resumir o para acuación. Bien. Es siempre malo copiar de un párrafo o de un texto e incorporar la otra hoja de investigación. No, no siempre es lo inadecuado. Aquí lo importante es siempre hacer la referencia o citar, se necesita, es decir, mencionar que esas ideas de quién son, de dónde las saqué. Si yo no hago esto, pareciera, o deja ver, que las ideas del párrafo son propias. ¿Ok? Y uno dice, bueno, sí, pueden ser propias. Pero, si se descubre que son de otra persona y no son tuyas, a eso se le llama plagio, que tampoco lo saben. Así que, es importante distinguir en qué momento se debe citar, citar de manera literal. es incorporar el texto tal cual un coca y pega. Pero, si no citamos de manera adecuada, entonces, es donde se puede considerar el plagio. En otros párrafos, uno puede parafrasear. a veces se le llama, le dicen resumir. El término correcto es parafrasear, porque lo que en un texto está apareciendo, yo lo incorporo en mi trabajo de investigación. Si yo quiero que no sea un total copia y pega, lo puedo modificar. Y desde el momento en que modifico ese texto, estoy parafraseando. Y está bien. Aún así, al parafrasear, debo de citar de dónde saco esas ideas, aún así. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas se debe citar. Por eso es que en un trabajo de investigación serio, la mayor parte de los párrafos, la mayor parte, es decir que un, dependiendo en este caso del tipo de capítulo que sea, la mayor parte de los trabajos tiene citas. Vamos a ver entre paredes, vamos a ver cuál es el fondo. ¿Sí? Pero aquí yo quiero primeramente hacer una distinción entre el copia y pega. O sea, citar y parafrasear. Que es cuando yo, como le dicen, resumo o incluyo un texto de manera distinta. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí hay algunas ideas que se comentan de cómo parafrasear. Dice sin cometer plagio, pero aún así de no citar. Ojo, eso no significa que aunque ya cambie el texto, ya no debo de poner de dónde saqué esa idea. No, no debo de ir. ¿Sí? Bien. Algunas ideas para frasear son, puedo usar sinónimos para ciertas palabras y entonces ya no es necesario que ya no es una cita textual, ya no es un copia y pega. Puedo cambiar la voz pasiva por voz activa. Se dice que, entonces ya estoy hablando en tercera persona y ya cambia. Puedo cambiar la estructura de las palabras y repetirlas, resumir frases, quitar palabras. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy parafraseando. Antes se decía estoy resumiendo. Eso es lo que puedo hacer. Lo importante es que yo indique de dónde salió dichas ideas. ¿Sale? Y que en eso voy a cortar las ideas. ¿Por qué? Porque el plagio en el ámbito académico, en el ámbito universitario, es una situación seria. A la hora de realizar una tesina, a la hora de realizar una tesis, o es más, en un trabajo escolar de investigación, si el profesor indica que se debe citar adecuadamente y no se realiza, el plagio es una situación seria. No se diga, cuando estamos hablando de una publicación, de un libro, de otra cuestión, definitivamente si no hay una adecuada forma de citar, es plagio. Y es una situación seria. Vean aquí la imagen, lo identifica como con algo de, algo, alguien, una persona que cometió un crimen. Sí, porque de alguna manera es un crimen de tipo académico. Y algunas instituciones suelen amonestar y sancionar considerablemente una situación de ese tipo. De plagio. Una persona integra ideas. ¿Ok? Entonces, vean la importancia que eso tiene. Hay instituciones que a una persona puede desacreditar por completo su trabajo. Hay algunas que hasta se les expulsan. ¿Sí? Así de serio es el asunto. Pero bueno, nosotros queremos evitarlo y para eso vamos a identificar hoy cómo debe de realizarse esto porque en la entrega de esta semana ahora ustedes van a escribir pero ahora se va a solicitar este formato. Entonces, ahora nos vamos, vamos a cuidar mucho, mucho el formato. Le vamos a dedicar una atención extraordinaria a lo que vamos a realizar en esta entrega y vamos a darle su atención y su tiempo porque si nada más hacemos la entrega nada más así por detalles de este tipo se nos va a detener la última entrega de nuestro proyecto. Ahora sí es escribir un capítulo y eso nada más es un capítulo de un trabajo en el siguiente. Digamos el capítulo no es un trabajo porque vamos a explicar en qué consiste. Pero vamos a lo siguiente. Ok, entonces ya identificamos que prescindiendo de que tú hagas una incorporación de tu texto de manera literal y tengas un párrafo completito o hagas un parafrazado en los dos casos debes de hacerse. Bien, ¿cómo se realiza? Vamos a la primera pauta. Permítame primeramente identificar vamos a ver cuándo son citas textuales. Textuales es el copia y pega conocido, ¿no? Cuando es así miren, aquí aparece. Vamos a identificar estas dos reglas. Primera regla, si tú vas a hacer un copia y pega de este texto porque está muy bien realizado les vale la pena poner en todas las letras puntos y comas si tú incorporas una cita que es de menos de 40 palabras, aquí dice la regla, se incorporan en el texto en el texto mismo, en el párrafo. Pero lo más importante lo pones entre comillas dobles, comillas, las comillas como se dice, ¿sí? Abres comillas, pones el texto y ahorita indicamos qué pones en seco. El autor, el año y por la moza, ¿sí? Pero lo primero debe ser así, entre comillas. Si ese copia y pega que tú vas a hacer es un párrafo amplio, que no es tan común que se pongan párrafos tan amplios, a menos que sean muy esenciales, muy descriptivos, que realmente vale la pena que yo ponga todo eso, entonces se le llama una cita larga, una cita textual larga, que tiene más de 40 palabras, ¿sí? De 40 palabras. Estas cómo se incluyen? Ah, estas ya las incluyen en el párrafo. Tú debes de poner punto, incorporas otro párrafo abajo, independiente, separado. Igualmente, ese no lo pones en concomillas, ese va aparte, ¿sí? Comienza con una nueva línea y debe llevar un margen con respecto al texto. en un espacio en un margen y entonces comienza a escribir y ahí se divida que es una cita de 40 o más palabras. ¿Ok? Ahora, ya que hice eso, te lo vamos a ver en ejemplos. Ya que quedó así, vamos a ver esto. Vamos a ver esto, pues. Esa cita es cualquiera. Resulta que la persona que está hablando acerca de reformas curriculares en México, encontró un texto que va a la tarea de un tipo todo. Abrió comillas, brincó con el alineado del párrafo, incluyó un completo en la cita textual, abrió y cerró comillas y enseguida viene la parte importante de la técnica que es abro paréntesis, apellido. Ahorita comentamos qué pasa con dos o más autores. Si solo es un autor, apellido, no nombre, apellido, coma, año, coma, página, eso es importante. Esto lo vamos a distinguir del parafraseo porque el parafraseo no lleva página. La verdad es que vamos a decir solamente es apellido, año, página. y se sigue y se sigue escribiendo lo que tiene que ver con el texto. ¿Ok? No, aquí aparece el sufragiado o marcado con humor solamente para resaltarlo, pero no, así no es, no, 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 solamente es para quienes ilustrar vivos. Apellido, año y página. Bien, ahorita vemos qué pasa cuando son más altas. Esta es una cita textual como decíamos, qué pasa cuando es una cita textual larga, donde es un paro considerable que tiene más de 40 parámetros, están arregladas, un paro de introducción y en seguida pongo, vean, está separado, está independiente, y entonces está, lleva un alineado o lleva un, se le colocó en este caso un espacio a la izquierda, se hizo una alineación de cinco espacios y ahí un poco mi cita textual, vean que ya no van de comillas, pero el hecho de estar marcando de manera independiente al lector y va por la cita, deja ver que es el texto que procede de otra fuente y que está copiado tal cual, ahí está, y se cita de manera directa al anterior, abro paréntesis, solo apellido, coma, año, coma, página, donde dice, bueno, entonces, ¿qué no? ¿cómo se va a saber cuál es su nombre del plan? ¿no? ¿qué es? ¿qué es? Pero esto viene en la lista de referencias y la bibliografía que está con la persona. Sí, hoy vamos a ver muchas cosas. Entonces, esa aparece en la lista de referencias y ahora se van a integrar bibliografía en la lista de referencias de manera clara. ¿sí? Bien, hasta aquí entonces claramente identificamos las citas textuales, las tortas y las largas y cómo se sigue. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas allá en línea? No, profesor, solo que se escucha un poco de eco. Bien. No, todo está claro. ¿Dudas? Disculpe, profesor. Entonces, cuando vamos a citar de forma larga se tiene que centrar, ¿verdad? O alinear. Así es. Ok. Gracias. Así es. Muy bien. Vamos ahora ¿qué sucede cuando parafraseo? ¿Qué es lo más sugerido? ¿Verdad? Parafraseo. Aquí, ahora sí me regreso a la otra presentación que citas y referencias APA después de sacar la va del plagio y ahora sí es distinto. Aquí puede haber otra forma de citar con las citas textuales para cambiar de cita hasta que te voy a la elaboración. Hay otras formas donde puedo poner así mi texto según tal persona pregunta al doctor o solo el apellido igual no su nombre entre parejas es como el año aquí está su idea marcada entre comillas porque se me dice cuáles palabras y concluye con la página esa sería otra forma es que esto va de acuerdo al tipo de redacción como yo incorporo mi barra según tal persona porque también se escucharía raro que yo nada más comenzara diciendo las células encontradas en los ríos etcétera etcétera en donde pongan mi vieja dos mil que te profesor su audio no se escucha bien no está fallando pues miren tengo sí sobre todo cuando se acerca al pizarrón es cuando más se pierde no se escucha más como si estuviera apalado su micrófono ok voy a procurar entonces ya no acercarme al micrófono perdón acercarme al pizarrón si si me identifican que es cuando me alejo del dispositivo entonces voy a procurar aquí para que no tengamos ese corte ese intermitente vale bien gracias ahora sí eh bien hasta aquí terminamos las citas textuales que son las de como comúnmente se llama ahora vamos cuando realmente resumimos cuando parafraseamos ahí tenemos un párrafo donde se está parafraseando es decir probablemente el texto original tenía otras palabras probablemente tenía una idea de manera distinta pero yo la quise presentar de esta forma para que se vea que no todo estoy nada más haciendo puras citas textuales ¿verdad? puro copia y pega sino que yo le agrego cosas o lo adapte a mi bien aún así debo como yo dije debo citar ¿cómo se cita? aquí es igual entre paréntesis autor en este caso apellido coma año ya no pongo página ya no pongo página porque finalmente es una idea que yo extraje de esa publicación ¿sí? el apellido y el año esto es indistinto de donde yo saqué en este caso la idea cortamos a eso puede ser de libro revista no vamos a retomar lo que en algún momento vimos como fuente esa información libro revista periódico diccionario video youtube indistintamente de eso este es mi formato en el párrafo ojo en el párrafo todavía no abordamos lista de referencias ese es otro y ese es lo más complicado ese es el que y debe de llevar la coma y que si va en tus cursivas pero bueno para eso el manual no se hace de manera pública ok la lista de referencias es otro mundo ahorita lo vamos a ver pero aquí básicamente para todo párrafo es apellido y año y si esa publicación y hago una cita textual pues obviamente es la página si es video de youtube no es la página es la página y es nada más obviamente el apellido y el año si es diccionario y los diccionarios luego no tienen autor pero alguien lo hizo RAE RAE coma 2001 diccionario Larousse coma porque no tiene autor tal año ok ahorita lo vemos también en diccionarios bien hay también otras formas de decir por ejemplo según tal autor entonces ya lo que pongo entre paréntesis es el año nada más si yo pongo así mi manera de redactar es el autor dice el autor tal el autor Jiménez dice esto sobre esta enfermedad hago mi parafraseo y nada más pongo el año entre paréntesis porque yo ya dije que autor lo comentaba ok ahora viene esta regla bien cuando es dicen un autor pues se pone el apellido del autor en la cita si bien y que pasa cuando son dos autores se ponen los dos apellidos apellidos nada más nombres no eso repito basta la lista de referencias cuando es dos autores los dos apellidos aquí aparecen unos jiménez y ortiz dos mil diez afirman que dos autores ponemos los dos apellidos que sucede cuando es de tres a cinco autores tres cuatro cinco autores ah cambia no tengo que poner toda la lista de todos los apellidos no eso se hace hasta la lista de referencia que ahorita vamos a ver aquí solamente es de tres a cinco autores se cita el apellido del primero pongo el primero el primero que aparece ahí en la publicación ¿sí? ortiz et al enseguida pongo esta palabra que viene del latín que significa y otros eso significa et al et al punto significa y otros en latín entonces yo estoy diciendo ortiz y otros dicen esto 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 y aquello afirman declaran consideran etc ¿sí? entonces tres a cinco autores es así ¿ok? bien tres ahora y más autores ¿eh? seis, etc igual es lo mismo ¿ok? hay una vez no sé si fueran seis, siete, ocho aunque es a veces es raro encontrar más tantos autores para una publicación pero pueden ocurrir si es así en ocasiones pasa esto cita de una cita nos gusta un párrafo queremos incorporar pero resulta que ese párrafo en donde lo encontramos ya está citado a su vez ya está citado ¿no? ¿cómo se le hace ahí? ah bueno pongo en este caso el apellido igual ¿sí? de la fuente pongo primeramente de quien está hablando ¿sí? y luego pongo la fuente que leí donde encontré la información por ejemplo aquí dice entre paréntesis citado por Bigotsky coma dos mil cuatro o sea que tal persona dice esto ah pero ya fue citado por tal que es la fuente donde yo encontré esa información ahí entonces uso es citado por no es tan común encontrar citas de cifras pero puede haber ¿ok? bien ahí está ese ejemplo ahora vamos al siguiente como decíamos seis o más autores es la misma regla ¿no? para arriba de tres se cita el apellido del primero seguido de ya se sabe que son más autores cuando es un autor corporativo no sé un manifiesto un documento que procede de una institución la OMS la RAE la Academia Española la UNESCO la OMS Organización Mundial de la Salud ¿no? resulta que estoy accediendo a un documento que es de la OMS no tiene autor ¿qué pongo ahí? ¿anónimo? no pongo OMS OMS entre paréntesis el año afirma la OMS dice la OMS abro paréntesis pongo el año en el que estoy leyendo del que dice que salió esa publicación la OMS indica afirma declara manifiesta etcétera 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 ¿vale? si es resumen yo resumen yo parafraseé no pongo comillas si quiero poner el texto tal cual como lo dice la OMS pongo comillas si es de menos menos de 40 palabras si es de más la OMS dice dos puntos y aparte y comienza mi texto porque es una cita textual ¿ok? año y página ¿sí? bien puede haber en algún momento este una que es raro puede encontrarse publicaciones que son anónimas así anónimas ¿no? ahí en este caso se pone anónimo y puede ser que se sepa el año ¿ok? pero eso es raro también encontrar eso ya son para trabajos de otra índole ¿no? trabajos de historia cosas así donde hay publicaciones no se sabe el autor porque proceden de otras épocas ¿sí? bien ahora vamos a los títulos porque en ocasiones en nuestros trabajos de investigación nos gusta poner en ocasiones remarcar los títulos pero también tiene su regla básicamente aquí no vamos a tener mucho problema porque ustedes solamente van a manejar títulos y subtítulos ¿sí? en este capítulo 1 que van a entregar esta semana así que el primer título va a estar básicamente centrado centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas ojo los títulos no van con mayúsculas hay personas que dicen es que quiero que se remarte y pongo todo con mayúsculas no no van así en trabajos ya de acuerdo a las normas de APA no va con mayúsculas un título eso para fines publicitarios etcétera quizás por eso estamos acostumbrados porque en el en el contexto mercadológico publicitario estamos acostumbrados a ver vean ahí en un salón dosis con mayúsculas pero bueno eso es de índole de anuncio publicitario no es un trabajo académico no es un texto no es un trabajo de investigación trabajo de investigación indica esta norma que si debe estar centrado en negrita e incorporar donde vaya obviamente el título pues comienza la primera palabra es mayúscula ¿verdad? y de ahí donde lleve mayúscula pues lleva mayúscula si la palabra dice diabetes diabetes no tiene que ser una palabra para que comience con mayúsculas ¿por qué habría de serlo? no es un nombre propio diabetes no es un nombre propio nombre propio son nombres apellidos bueno un apodo de hecho es considerado así empieza con mayúsculas lugares etcétera son sustantivos propios pero diabetes es un sustantivo común no es que es importante sí pero no empieza con mayúsculas ¿ok? repito para trabajo repito académicos la trabajo de investigación en la calle si encontramos que dice esto está mal lo puso de mayúsculas no no está mal porque no es un trabajo de investigación es un anuncio es un texto víndole publicitario mercadológico informativo etcétera ok es distinto ¿sí? para que si no después vamos a andar buscando errores donde quiera ahí está mal escrito ahí también ¿no? no hay que ver en este caso los contextos y ustedes van a incluir también subtítulos los subtítulos son los que vienen de segundo nivel no vamos a ver los de tercero cuarto y quinto nivel porque eso ya tiene que ver ya insisto con trabajos de tesis y tecinas nada más vamos a manejar el primer nivel que es el título de trabajo y el segundo nivel que son subtítulos ¿cómo van los subtítulos? alineados a la izquierda no van cetrados van alineados a la izquierda igual con negritas mayúsculas y minuscales ¿ok? ¿vale? bien nada más esos dos hasta aquí dudas ¿no? bien vamos a ¿puede bajar la diaposición en donde donde mencionó lo de los subtítulos por favor? claro muchas gracias aquí ¿no? sí maestro un segundito nada más gracias ahí bien ahí entonces títulos nada más el de primer nivel y el de segundo nivel recuerden esta presentación está ahí en la plataforma entonces no hay problemas no pueden repasar las veces que sea necesario y estoy indicando que es lo que se va a incluir ¿sí? bien solamente el de primer nivel y segundo nivel para su trabajo corta indicamos en qué consiste ahora vamos a la parte que suele también ser complicada para para algunos en sus trabajos de investigación que es la lista de referencias antes se llamaba bibliográfico ¿verdad? y obviamente la palabra pues venía de biblios que era libros porque en el pasado pues solíamos realizar trabajos de investigación solo enfocados en libros físicos ¿sí? libros con hojas de papel no existía tanta información en libros digitales lo solíamos buscar más por eso el nombre que se refiere era bibliografía y probablemente en algún libro que ustedes saquen en este caso de índole físico el libro con hojas de papel con pasta etcétera y van al final y todavía dice bibliografía en alguna revista quizás pero ya en las publicaciones actuales de tipo digital ya dice referencias lista de referencias es el nombre y es el nombre que nosotros también vamos a usar para nuestro trabajo nuestro trabajo final de hecho va a ir al final ¿no? de este trabajo la lista de referencias esta lista igualmente debe llamarse así referencias lista de referencias no bibliografía lista de referencias o simplemente de referencias la primera regla es la que está marcada aquí como la número 3 debe de llevar un estricto orden alfabético comenzando por apellido no debe ser como me apareció yo quise poner debo observar el apellido y con ese comenzar y seguir un estricto orden por apellido revisen ustedes una lista de referencias de cualquier publicación cualquier pdf etcétera y observarán que así está en orden alfabético ¿sí? y obviamente bueno está además decir que toda la referencia pues debe ser al mismo formato ¿no? el mismo tipo de letras se sugiere en la letra aquí muy rápido que puede ser entre Times y Roman o ARIA esas son las dos fuentes regularmente estas por ahí esto lo enfatizo para que en sus trabajos no utilicen otras hay un que dice ay es que me gusta mucho esta la Comic Sans se ve bonita parece así como de ánimo o lettering etcétera bien efectivamente son fuentes que se ven atractivas interesantes y que para otros contextos de índole informativo publicitario y demás están muy bien al contrario ahí hasta se sugiere buscar textos si tienes quienes estudian mercadotecnia identifican que incluso en el tipo de texto suele ser más atractivo ciertas personas o no incluso para un niño para venderle un dulce un juguete etcétera y cierto tipo de letra que es mejor y no la letra así de esa que está aburrida ok pero eso es para este contexto aquí las que se sugieren son esas dos del número dos si bien ahora la lista debe comenzar entonces por el apellido del autor y ahora hasta aquí ya se pone el nombre de los autores apellido coma nombre o nombre se puede ser que no solamente se llame José tal vez se llama José Ángel porque ahí pongo el nombre los dos nombres si no hay autor pues comienzo con el título no pongo anónimo no pongo anónimo comienzo con otra vez indicamos cómo viene el título bien a eso vamos aquí aquí lo lo indica ¿no? aquí si se coloca el nombre de todos los autores ahora sí si fueron dos los autores apellido del primero coma nombre del segundo punto y coma punto y coma y vienen los los siguientes autores aquí igualmente su apellido y aquí se puede incluir solo la abreviatura del nombre la abreviatura del nombre de los otros autores ¿ok? solo la abreviatura la abreviatura punto punto y coma otra vez siguiente autor si son tres autores son cuatro son cinco el apellido de todos pero sí pero el nombre de los demás ya no solamente la inician del nombre ¿ok? otra vez vamos a ver unos ejemplos abajo la lista de referencias se presentan a doble espacio doble espacio aquí ya cambia ya no es a espacio sencillo el interlineado los trabajos de investigación debe ser interlineado sencillo y algunos trabajos puede ser de uno punto cinco hay ustedes en formato al entrar al Word ustedes van a formato dice interlineado y ahí ustedes lo marcan de uno punto cinco y ya solito te lo dan y cada que entonces tú vayas bajando de párrafos o de líneas ya solito automático te lo darán ¿sí? pero la lista de referencias van a doble espacio entonces es más amplio entre estas doble espacio y cada entrada debe tener una sangría francesa la sangría francesa es aquella donde el apellido queda bien alineado a la izquierda pero todas las líneas que están abajo quedan con una separación esa es la sangría francesa la otra sangría la normal la que se usa para cuando inicia un párrafo es sangría normal ¿sí? esa te da tres centímetros y comienza el texto a escribirse esta sí todos los párrafos deben incluirla ¿ok? todos los párrafos ¿sí? debe llevar su sangría es decir comienza solita telada igualmente el párrafo pones o por ejemplo si utiliza teclado pues tiene una tecla que te da el espacio y esa ya te da la sangría por si solita y comienzas a escribir pero para identificar la sangría francesa es distinta igualmente en Word tú pones buscas en formato sangría francesa puedes incluso tu lista de referencias hacerla completa luego subrayas toda la lista te vas a formato sangría francesa y solita te la acomodo solito solito te la acomodo ¿ok? no necesitas hacer la sangría manual ni por cada entrada cada entrada es cada auto no puedes tú subrayar todo al final de tu lista formato sangría francesa y te la da ¿sí? bien ¿qué pasa si es un dice aquí si es un autor y resulta que consultamos de ese mismo autor dos libros o dos publicaciones de ese mismo autor aquí nos dice cuando son varios trabajos realizados por el mismo autor se ordenan por el año de publicación pongo primero la del año más antiguo de publicación ¿sí? y luego el otro autor ¿cuál es la diferencia? que si por ejemplo yo busqué una una publicación de alguien que se apellida García García coma Diego pongo el el nombre de la obra vamos a ver cómo se pone ¿sí? abajo ya no pongo otra vez García no ya no ahí se pone una línea es una línea es una especie de de guión de guión largo ¿sí? en medio el cual deja ver que es el mismo autor y entonces pongo el título de la otra obra o de la otra publicación de ese mismo autor ¿sí? bien vamos a verlo aquí ya de manera precisa cómo es la la lista de referencias cuando es libro cuando es revista cuando es periódico cuando es video youtube vamos a ver eso bien comenzamos cuando es libro ahorita vamos a identificar cuando es libro físico de cómo se hace papel y cuando es digital ¿sí? bien cuando es libro comienza con el autor ya dijimos apellido coma nombre ese es un autor apellido coma nombre punto y coma apellido si son dos autores o más inicial letra inicial del nombre ya punto ya mi punto indica que ya terminé autor enseguida va año de publicación entre paréntesis paréntesis año de publicación de esa obra enseguida va título de libro título de libro no va concursivas antes si había eso antes si norma zapa no cambio ya no va concursivas el título ¿sí? eso se utiliza para revistas y otras cosas título de libro ¿ok? punto lugar de publicación o sea ciudad este ciudad de México Puebla Nueva York Madrid Barcelona Santiago en Chile etcétera lugar punto editorial bien eso para un tipo de libro de libro este físico si es libro digital vamos a ver en donde va a cambiar definitivamente va a cambiar tal como lo es un libro físico y uno de tipo digital libro digital va autor sí igualito año de publicación también título de libro también lugar de publicación también aquí es donde va a cambiar es probable que no haya editoría o a menos que algún libro digital sí pertenezca a alguna editorial o en ese punto y entonces se coloca el enlace ahora sí el enlace la página ¿sí? el enlace es esa dirección electrónica que yo encuentro arriba esa la copio y la pego ¿ok? eso es lo que pego y entonces ya deja ver que desde el momento que el lector vea que tiene un enlace es un libro digital es un libro que se encontró en internet dudas hasta aquí sobre libros tanto físicos como digitales porque voy a pasar a lo más complicado que son revistas periódicas y otras cosas libros es muy fácil ya lo vimos ¿no? bien al parecer no profesor vamos a seguir dudas del libro digital sí adelante escucho a Xiomara ¿estamos bien? sí gracias adelante ¿cuál es la duda? yo también tengo la duda sobre la fecha de recuperación del documento ¿ese se ocupa en libro digital? algunos textos últimamente prefieren indicar la fecha de recuperación sí pero no es obligatorio de acuerdo al formato APA no es obligatorio a excepción de unas cosas que ahorita vamos a ver dónde va lo de recuperar sí esto sobre todo lo vamos a tener en cuando se refiere alguna publicación de tipo periódica periódicos en este caso revistas etcétera ahí se posiza una fecha de recuperación en textos no en libros digitales ¿sí? bien otra duda gracias sí profesor una pregunta por ejemplo en internet existe un formato para hacer las referencias bibliográficas en APA ¿qué tan recomendable es llevar ese formato y la otra es por ejemplo por ejemplo en Google Académico ya aparece citas en APA dependiendo del artículo que se que se esté viendo ¿es es válido copiar tal cual viene el formato en APA? sí sí la hay actualmente ya hay varias aplicaciones páginas y programas que te permiten de una manera ágil hacer ok bien déjame checar hay algunas dudas por parte de profesor una pregunta hay algunos hay algunos artículos libros que nos dicen la forma de citar este documento es y ellos ya dan el formato eso también lo podemos incluir o nos apegamos a lo que nos está comentando usted si es el formato APA sí porque hay otro formato que es el formato de Vancouver que se procede de esta ciudad canadiense y cambia nada más tengan cuidado que no sea ese otro formato pero mientras diga que es formato APA por supuesto que sí lo vamos a utilizar sí se puede utilizar déjame checar me escribe por el chat en qué orden se escribe el nombre y apellidos del autor bueno lo acabo de decir pero lo recalco a ver primeramente apellido para quien me escribió en el chat dijimos coma nombre y si son más autores viene punto y coma apellido del otro autor y ahí si es inicial del nombre del autor ok para Adán que me hizo esta pregunta en el chat bien ok regresamos ¿podemos hacer un ejercicio en este sí ahorita lo vamos a hacer bien bien permítame 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 que compartí profesor solo quiero reafirmar si entendí bien para el libro digital van a ser el autor el año de publicación el título del libro el lugar de publicación y en lugar de editorial se va a colocar el enlace de la dirección y la página no la página no a ver la página del libro o la página o te refieres a la dirección electrónica no le estoy hablando del libro digital si por último después de la dirección de enlace o la dirección electrónica se va a colocar el número de página donde se encontró la información o eso se omite no 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 este no no se pone eso ya por eso si tú citaste de manera textual ya en ese párrafo ya pusiste el número de página y si tú parafraseaste de algunas ideas de ese texto no es necesario poner página más bien no se debe poner página ok gracias bien ahí está regresamos ahora vamos a la parte de revistas ok ok ahí creo que no no se está viendo la presentación ¿verdad? no ok a ver ahí va ahora sí ya bien ahora vamos a publicaciones como revistas porque se ha solicitado que también citen de estas ¿verdad? bien cuando son revistas cambia un poco y se vuelve un poco más en lo rosa del asunto porque te pide más datos y son los siguientes revistas igualmente solamente hay un ligero cambio cuando se trata de digitales si la revista es físico digital son las siguientes reglas comenzamos autor igualito igual que un único apellido coma nombre si son más autores lo mismo apellido coma nombre punto y coma apellido coma inicial del nombre etcétera etcétera si son tres ¿sale? vamos enseguida punto para identificar que ya terminó el autor abro paréntesis fecha de la publicación fecha cierro paréntesis punto título título del artículo el título del artículo no va con cursivas normal pero aquí si viene la parte interesante la revista esa sí la incluyo en cursiva el nombre de la revista indistintamente si es física o digital si la pongo entre cursivas aquí aparece por eso después del título del artículo vemos que el título de la revista científica va en cursivas va seguido sin luego no escuché la pregunta perdón después de que ponemos el título del artículo no en cursiva y hay que poner el nombre del artículo es sin coma o va seguido bueno es con coma o sin coma punto punto cada apartado termina con su punto repito es título del artículo porque toda revista es un artículo donde lo saqué una revista es eso porque tiene o contiene diferentes artículos ¿sí? no hay revista que se ordena un artículo todas las revistas tienen diferentes bien por eso debo poner el título del artículo y eso va en letra normal punto luego viene el título de la revista ahora sí esa revista indistintamente físico digital el título lo pongo entre concursivas bien ¿ya está? aquí si viene coma no es título coma volumen toda revista maneja un número de volumen y te dice volumen 1 volumen 2 volumen 13 24 240 etcétera volumen coma páginas páginas no es la página donde encontré la información no, no es esa es la cantidad de páginas que tiene la revista igual te la dice la revista toda te sale cuántas tienen total ¿ok? ahí si van comas título de la revista coma volumen y páginas bien enseguida si es en este caso ¿dónde va a cambiar? pues igual si es revista digital es lo mismo todo volumen páginas que agrego el enlace o la dirección electrónica de esa revista digital ¿sí? bien aquí viene la siguiente cuando es cuando es en este caso periódico ¿sí? cuando es un artículo del periódico igualmente distinto periódico físico o digital vamos a los ejemplos periódicos autor todo artículo periodístico tiene un autor no hay anónimos todos tienen alguien el nombre concreto preciso de quien sacó ese artículo del periódico entonces igual la misma regla apellido coma nombre punto abro paréntesis años de publicación cierro paréntesis punto título título del artículo del artículo ¿sí? ¿sí? siguiente título del periódico igual como la revista en cursiva el título del periódico indistintamente si es físico o digital en cursiva título del periódico coma página página donde saqué el artículo perdón hace un momento no enfaticé adecuadamente era página en la revista igual página donde saqué la información disculpe página no son las cantidad de páginas de la revista ni cantidad de páginas del periódico es la página donde saqué tal información solamente es para revistas y periódicos ojo hasta alguien que preguntaba acerca del libro no libro nada de página bien la página entonces de donde extraje ese artículo del periódico y aquí viene un ligero cambio si ese esa publicación del periódico es de internet entonces si coloco recuperado recuperado el día el mes y el año punto recuperado ya pongo el día que yo leí esa información pongo el día el mes y el año en el que lo leí si bien para periódico si el año entre paréntesis todo lo que se refiere a años entre paréntesis fecha de recuperación y como es periódico electrónico igual la dirección electrónica igual igual todo lo que sea digital siempre debe aparecer la la liga el enlace definitivamente la dirección electrónica bien ahora vamos a qué sucede cuando es de una página web creo que eso no le solicité ¿verdad? de página web o sí en las ocho fuentes creo que no le solicito sí sí ¿verdad? sí ok de una página web sí efectivamente ya vi gracias ok cuando mi información procede de una página web de un blog etc ¿cómo va? veamos la regla autor igualito autor que es ya sabemos apellido coma nombre punto fecha aquí es completa fecha completa en los en la página web en todas las páginas web blog etc te indican la persona cuando subió ese artículo siempre siempre no no ¿por qué? porque ya por ya en internet ya lo hace ya te dice esa persona cuando subió esa información te dice el día el mes y el año entonces aquí no se pone solo el año aquí se pone la fecha completa que ya solita te sale ahí no te necesitas investigarla ahí te lo dice enseguida entre concursivas concursivas título de la página web título de la página web de la página del blog etc por ejemplo consejos para consejos para bajar de peso o consejos para una buena nutrición ese puede ser el título de la página web enseguida recuperado va otra vez punto recuperado y colocamos la dirección o la url o la dirección electrónica de esa página ya ¿si? me regreso un poquito porque no no vas a perder ¿y qué pasa si te de un blog en mi texto? a ver me regreso a lo no vas a poner todo esto es apellido coma año ahí no vas a poner toda la fecha si es una página web en el en los párrafos me refiero a los párrafos en los párrafos es la misma regla con la que empezamos entre este es apellido coma año ¿si? nada más si es cita textual página ¿verdad? así dijimos y la regla ¿cuándo es comillas? ¿cuándo no? eso es redacción de párrafos aquí en este en la lista de referencias todos estos datos que se están indicando aquí si van todos estos y con este formato ya identificamos cuándo debe ser cursivas cuándo va a punto etcétera siguiente fuente video youtube siguiente fuente si es en si es que ese párrafo yo lo saqué de youtube hice mi redacción en mi trabajo lo mismo me regreso a cuando es párrafo apellido ¿ok? porque todo todo el video youtube tiene un autor apellido coma año perdón apellido coma nombre no perdón 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 apellido coma y año nada más ¿sí? apellido y año ahí no debe llevar página obviamente no ni en un sitio web y aquí la referencia va así la regla es apellido coma nombre nombre enseguida nombre del canal lo primero es nombre del canal todo video de youtube puede ser que tenga un nombre de un canal y si no lo tiene bueno no se pone fecha en este caso ahí sí también como en la página web te da una fecha de cuando fue subido ese video todas aparecen todas 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 todos los de videos de youtube que te da una fecha completa día, mes y año y cuando apareció ¿sí? día, mes y año es la fecha completa aquí aparece aquí es primeramente el año entre paréntesis coma y el día y mes 2020 coma 14 de enero el año en el que se subió dicho video siguiente nombre en cursiva nombre del video ahora sí el nombre del video no del canal nombre ya como tal del video en concursivas y por último con corchetes vamos a agregar video ya van a identificar el corchete es video enseguida se pone youtube y se pone el enlace la url la dirección electrónica del video de youtube dudas hasta aquí antes de pasar a la última parte que es diccionario y wiki dentro del corchete todo va a ir dentro del corchete no 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 solo video solo la palabra video en corchete sí no hay dudas hasta aquí bien vamos a las últimas dos dos fuentes y miren que hay más hay más fuentes cuando esa información de una red social de twitter de facebook etcétera es otra forma imagínense de tantas que hay no no porque obviamente tantas hay como diferentes fuentes de información que muchas carreras pueden usar para esto de hecho hay entrevista por ejemplo una entrevista quienes trabajan en el ámbito de la comunicación en derecho etcétera usan otras fuentes aquí estamos utilizando las que son de utilidad para el área aquí de ciencias de la salud bien cómo hacer referencia de un diccionario ok igualmente es muy parecido indistintamente de si es diccionario físico de estos diccionarios de la luz etcétera diccionario enciclopédico vamos a ver cómo es esto bien comenzamos con obviamente los diccionarios no tienen ningún diccionario tiene autor ninguno diccionario de estos o de inglés francés etcétera no tienen autor tienen en este caso una editorial ¿sí? pero ahorita la vamos a poner entonces lo primero que se pone aquí vamos a ver que cambia lo primero que se coloca es la editorial o esa asociación que saca el diccionario vean aquí cambia aquí comienza con Real Academia Española es la que sacó ese diccionario ok o abajo hay otro ejemplo la asociación de psicología americana es otro ejemplo de diccionario ¿sí? bien punto año punto cursivas para el nombre del diccionario diccionario de la lengua española diccionario de la luz siguiente importante entre paréntesis edición todos los escenarios tienen un año de edición un determinado número de edición ¿sí? si no lo tienen no sé supongo pero si sí hay que incluirlo ¿no? porque sabemos que cada uno va identificando su distinto tipo de edición bien punto la editorial editorial en este caso se llama Spasa Calpe editorial ¿por qué? porque Real Academia Española es como si fuera el autor pero sí suelen tener una editorial algunas puede cambiar y lo vamos a observar en el ejemplo que se ve ahí de un diccionario de tipo digital por ejemplo este diccionario que procede de la Asociación Americana de Psicología no tiene fecha no tiene año no parece se pone entre paréntesis S punto F que significa sin fecha no tiene fecha no se identifica se pone así punto el nombre del diccionario APA Diccionario de Psicología punto es probable que no tenga edición no tenga editorial pero ponemos recuperado igual la fecha en el cual accedimos a este diccionario digital y la dirección electrónica ¿sí? dirección electrónica ¿dudas hasta aquí? ¿no? bien abajo cuando dice cita es ¿qué pasa cuando yo trabajo en el párrafo? ya lo había dicho ¿no? en el párrafo pongo RAE 2014 de ahí saqué y hago la cita y por último por último es cuando es una es una referencia de tipo wiki como wikipedia y hay otras más wikipedia como hay otras más son aquellos sitios donde diferentes personas pueden entrar a editar y regularmente editan y se sugiere lo recomendable es que quienes hacen eso entren y suelen pues colocar en este caso los pueden agregar incorporar textos y demás de manera voluntad bien aquí ¿cuál es la referencia? bueno comenzamos con la página wikipedia luego el año 2007 año enseguida título del artículo sí es decir ya como tal la entrada se le llama así o el título del artículo que tengo entre corchetes la palabra internet entre corchetes y enseguida para terminar no se pone recuperado se pone disponible la palabra disponible en dos puntos seguido y toda la url toda la dirección electrónica ok todo todo solita igual la copias de wikipedia la que sale arriba y la pones después de la palabra disponible en dos puntos seguido y ahí se coloca esto ¿vale? cuando me regreso en el párrafo ¿cómo le hice? en el párrafo entonces wikipedia y el año el párrafo la cita el párrafo ok aquí en las referencias todo esto bien y con esto entonces ya identificamos el formato que requerimos para la última parte que vamos a revisar ahorita en qué consiste la última parte es la sexta entrega y para algunas personas por lo que he visto en cursos anteriores suele ser la que a veces se complica más pero probablemente sea porque no se le destina el tiempo adecuado a revisor el formato cuando se destina el tiempo y revisan y si algo se fue algún detalle pues me regreso y reviso la presentación pago el punto que acabamos de revisar y hoy día pues y reviso el formato de APA pues está ahí son sí yo sé que son doscientas sesenta y tantas páginas pero no se van a lanzar todas porque en otras te dice cómo citarle una entrevista o sea te dice todo 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 o sea eso es para cualquier persona de cualquier carrera hasta que estudia teatro y él ¿de dónde hace su tesis? pues a lo mejor tiene que ir a una obra de teatro y de ahí tiene que escribir algo en su tesis y tú no haces la referencia de una obra de teatro de una película de un documental de una entrevista que le hizo alguien en la calle todo tiene su manera de citar y su referencia por eso es que el manual de APA es tan amplio o eso pero tiene su sí índice y si tenemos dudas pues ahí está la obra ¿ok? bien vamos a ver la instrucción sexta y última parte del proyecto de investigación a esta le vamos a llamar redacción de capítulo 1 del proyecto de investigación y a ese capítulo le vamos a llamar antecedentes ese va a ser nuestro antepicente antecedentes capítulo 1 antecedentes ¿antecentes de qué? pues el trabajo del tema que ustedes escogieron del tema de investigación que ya dije que ya le ya ustedes van a agregarle un título y que ya dijimos que título este título no debe ser la diabetes COVID ese no es un título ¿verdad? ya ustedes imagínense un título diferente lo hemos enfatizado desde el planteamiento del problema ¿ok? bien entonces a este capítulo lo vamos vamos a redactar en el que vamos a incorporar información de las ocho fuentes que se dicen aquí que ya ustedes ya adelantaron mucho ¿no? porque ya ya redactaron párrafos de eso ya encontraron una fuente de información de todo esto de video de YouTube etcétera etcétera ya lo hicieron solo hay que darle información y darle una estructura un orden ¿sí? a las cosas bien en estos párrafos aquí el objetivo es que tú identifiques la paráfrasis ¿sí? que ya hagas paráfrasis es decir que la idea la cambies la escribas de manera distinta que hagas en este caso bueno síntesis de toda la información y también citas textuales también que hagas citas textuales ahora ¿qué debes incluir en tu capítulo 1? va debes incluir en algún momento por lo menos dos párrafos que tenga eso el copia y pega dos párrafos con citas textuales una que sea de menos de 40 palabras y otra con más de 40 palabras entonces yo me voy a dar cuenta en dónde está de menos de 40 palabras porque lo voy a ver entre comillas voy a ver que pusiste el apellido coma el año y la página ¿sí? y ahí claramente voy a identificar que está el párrafo por lo menos uno este que va a ser de menos de 40 palabras y voy a identificar otro que va a estar separadito va a estar alineado a la derecha que va va a indicar entre paréntesis el apellido el año y la página y voy a identificar que es la cita textual de más de 40 palabras ¿ok? bien inciso B los demás párrafos los otros puede ser como ustedes quieran puede ser citas puede ser parafraseados pero todos los párrafos deben estar citados todos los párrafos deben de indicar la cita todos si hay un aparece un párrafo que no entra eso es plagio bueno porque hay maneras hay hay formas de hecho acá de que me digas de identificar ustedes sabían que hay programas donde tú subrayas un párrafo y hay una aplicación que te indica de dónde salió y dice no yo no hice no a mí se me ocurrió no mira mira o sea que está igualito a tal lugar o o bueno no está igualito le cambiaste algunas palabras pero no indicaste de dónde es por eso es que todos los párrafos deben en este caso estar citados ya cuando son conclusiones ya no hay trabajo de otro tipo introducción conclusiones donde tú incorporas tus ideas y es otra cosa tú incorporas tus ideas pero en esta es un trabajo de investigación tú vas a utilizar lo que ya hicimos ocho diferentes fuentes libro físico uno recuerden si no tienen libro físico lo sustituyen por libro digital ya serían dos ¿verdad? siguiente revista número tres indistintamente físico o digital cuatro artículo de periódico cinco página web seis diccionario digital o físico siete video youtube ocho wikipedia como ustedes ven deben ser por lo menos así por lo menos el trabajo más más austero más sencillo va a incluir en este caso ocho párrafos el más chiquito el más austero pero recuerden que los párrafos oscilan entre cuantas líneas entre cinco y ocho no hay de dos bueno a menos que sea una introducción algo o que sea ese que es el que te va a llevar a una cita de más de cuarenta palabras por eso es que pusiste el otro párrafo diferente solo ese pero eso no está marcado como un párrafo más bien inciso C realiza las citas adecuadamente según el formato de apoya y hasta les pongo ustedes quieren ver dónde bueno revisen las páginas treinta y cuatro cuarenta y tres del texto de APA que está ahí ahí dice lo que ya se explicó aquí ¿no? cómo citar adecuadamente pues todo hay que repasar inciso D lista de referencias incluye el apartado de referencias por eso no lo indica basta al final es lo último aquí no pones conclusiones comentarios agradecimientos porque no es una tesina ni una tesis pues nada eso es un trabajo de investigación ¿sí? pero si incluyes una lista de referencias como se indicó aquí revísenlas dónde pongo recuperado dónde va cursiva etcétera etcétera ah para la página cuarenta y cinco están estos aquí en las presentaciones que vimos hoy también eso incluye el trabajo de investigación que se va y puede integrar desde el lunes y hasta el viernes hasta antes de las seis de la noche se recibe esa sexta y última entrega del trabajo de investigación sexta y última hasta ahí ¿sí? el sábado o sea el próximo sábado veinticinco de junio ya cuando tengamos todo el trabajo completo ahora sí algunos de ustedes o más bien quienes están aquí ¿sí? quienes son aquí la lista tengo indicado claramente quienes son presenciales ustedes brevemente no se exponen su trabajo brevemente porque vean este es probable que tengamos más porque saben que toca exponer porque si alguien de los que son presenciales y no pudiera no tuviera oportunidad de venir y exponer solicitaría y para lo voy a poner aquí solicitaría que me envíe esa exposición grabada me la envía aquí grabada y ahí que ya explicó lo de su trabajo daré una duración de entre cinco y seis minutos eso me lo envían y ya con eso tienen ustedes su calificación de exposición ¿ok? los que están en línea ¿no? ellos ya han participado mucho en el foro ¿verdad? ya mucho mucho ya he tenido que estar ahí terminando ha sido creo que considerable la participación de los que están en línea y están en el foro ¿verdad? bien así entonces compensa ahora revisen qué es lo que se va a calificar en el proyecto de investigación aquí lo dice recuerden que este proyecto tiene un porcentaje de treinta por ciento en la calificación final que este trabajo es tu treinta por ciento ¿sí? todas las demás tareas ya sabemos todas las tareas son cuarenta aquí son treinta van setenta el otro diez es este participación individual y el otro veinte es evaluación semanal las semanales pero en esta semana no va a haber porque quiero que nos aboquemos al trabajo al proyecto final esta semana no hay evaluación final ya no hay ya se ha acabado ¿sí? bien este proyecto se divide en estas partes y para que sepa oye profesor ¿por qué mi proyecto final me puso seis a un contenido del capítulo o sea todo el contenido veinte por ciento la lista de referencias veinte por ciento estoy bien hecha citar de manera adecuada treinta por ciento todos los párrafos con su respectiva cita paréntesis apellido coma año etcétera redacción correcta las ideas no se noten ahí cosas extrañas que la idea no se comprende 10 por ciento ortografía le estaré marcando incluso donde hay mayúsculas minúsculas tildes o acentos etcétera todavía nos da el cinco por ciento de pila todavía nos da alcanzamos a lo último a llegar ¿verdad? y por último número seis estructura y coherencia de los párrafos diez por ciento ¿ok? ahí está ¿sale? cualquier duda que tenga ay es que tu estructura no hubo coherencia en los párrafos por eso fue nueve no creo ¿verdad? pero es que en la ortografía mira te marqué estas palabras ahí están todas esas te las marqué por tu por eso te bajó un punto por todas estas partes etcétera bien dudas hasta aquí con esto terminamos en no solo pero eso será hasta en esta semana yo solo me abocaré a leer la sexta entrega esta sexta entrega en esa me voy a abocar y si todavía hay personas que están entregando cosas de anteriores y me explican que a qué pasó etcétera oh no pasó nada ya vamos por lo menos aunque sea que tengan ya que no tengan un cero por lo menos tengan un cuatro algo así pues es mejor un cuatro tres que un cero ¿no? sí si alguien se rezagó porque ya la lista yo ya la repasé ya la pasé la siguiente la semana anterior ya dije ¿quién fue? y hubo personas que pasé lista y no me dijeron que no estaban pues no sé ya no supimos qué fue de estas personas la plataforma ahí está ahí está les he mandado avisos etcétera ya de manera personal a quien oye no me has entregado nada ¿qué pasó? no me responde pues ninguno ¿qué pasa? ¿ok? bien pues quienes están aquí pueden salir a su descanso y nada más yo tengo una pregunta profe Mireia en línea ¿me escucha? profe no no soy entrecortado profe soy Mireia ¿me escucha? sí ah profe tengo una duda de los trabajos que le he entregado que se restablece a ver ¿me avisa ahorita que se escuche? a mí me gusta venir por esencial pero por el trabajo luego me ya profe creo que se les fue el internet un poco aparece la del liceo ¿verdad? sí a ver si me escucha porque tengo una duda yo creo que se les fue el internet o se les fue la batería o escríbele de manera directa al grupo sí le voy a preguntar lo que pasa que tengo una la tercera parte entregada de trabajo pero veo un comentario pero no sé si ese comentario es para todos y me aparece como sin calificar y tengo duda de que si tengo que hacer correcciones o qué o no sé Mireia a mí me mandó igual una observación y le mandé nuevamente la tarea ya con las correcciones allí mismo en el en donde dice que tengamos que subir la la tarea le tienes que picar ahí para que pueda acceder a volver a mandar el documento ya con las correcciones no me ha contestado pero este pero pues yo espero que las vea pues yo fíjate que de hecho o sea la tercera parte todas las demás se las ha entregado ahora además me ha este profesor ahí ya nos está escuchando y cuál es la duda profe 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 este una duda Mireia en línea mire yo bueno me he entregado todos los trabajos cuántas devaluaciones bien pero por ahí en todo he checado lo que el comentario que usted me pone en los trabajos entregados pero tengo una duda en la entrega tercera entrega de trabajo tengo profe dice enviados para calificar sin perdón sin calificar y por ejemplo luego dice comentarios de la entrega dice comentario cero y luego abajo dice comentarios de retroalimentación y me pone de los videos también se deben redactar párrafos completar eso este no lo entiendo tengo que no 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 es que nada más me pusiste el enlace del video si o no enlace del video ajá pero entonces bueno tú tienes que escuchar el video y hacer redactar un párrafo del contenido del video ah pero entonces este comentario este comentario que me pone hasta abajo si si lo tengo que corregir si ah por eso me aparece la tarea así que sin calificar porque en las demás si me pone calificado y me pone usted su nombre y ya ah efectivamente porque estoy esperando a que hagas la corrección y este y y la entregues para poder tener una calificación si lo que pasa que esa era una duda que como el otro sábado no me pude me andaba afuera y no me pude conectar muy bien bueno muy bien profe esa era mi duda gracias nada profe yo martínez usted me mandó una me mandó que tendría que corregir algo el nombre de los párrafos de la tarea cuatro ya sé lo envié lo anexé ahí mismo y se lo puse como tarea cualificación y le encargo mucho mi entrega número dos le mandé mensaje también y no veo sí por favor esta semana ya checamos todo eso claro bueno gracias yo profe mi nombre es Anaíma Gario López Cadena en en unas tareas que cheque que me calificó ya me me puso alguna una retroalimentación y ya la corregí y en la otra me dijo que igual me puso un comentario ya las dos están corregidas nada más para confirmar que ya las volví a subir al sistema ok yo las checo en esta semana entre lunes y martes ya checo por eso ok bueno nada más gracias profe muchas gracias de nada profe yo tengo una pregunta también si yo Mara Campos adelante también hay tres tareas que tengo pendientes porque las tuve que corregir el día de ayer ya las anexé a la plataforma y igual le puse un comentario este bueno ese es respecto a la tarea y otra respecto al tema de hoy hay una página en Google si le ponemos como si está en formato APA te arroja una página donde tú seleccionas si es de un libro una revista periódico enciclopedia libro web este y automáticamente te arroja ya la el formato APA para referencias me imagino si ah si si lo puedes usar nada más revisa que siga las cumbres y ya te ahorras un poco de tiempo está bien ah perfecto muchas gracias de nada nadie más yo profesor adelante 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 ah gracias yo tengo una duda profesor ahorita del último trabajo que vamos a entregar ahí vamos a hacer ya la redacción completa del del tema que nosotros si escogimos así es y a base de eso vamos a escoger igual como entregamos la tarea cuatro creo que fue de los párrafos y ahí nada más bajar lo que son las referencias así es ah eso es ok citas y referencias las dos cosas citas citas y referencias listas de referencias ok muchas gracias profesor adelante quien sigue yo si Héctor este ya le mandé este mi trabajo profesor para que lo pueda revisar y me puede indicar este en donde pueda corregirlo claro si yo te mando los comentarios bueno vale nadie más yo profe estefanía este profe a mí en la tercera entrega me dijo que corregiera lo de los párrafos entonces yo la corregí la mandé el martes siete pero todavía este no me califica ¿cuál es tu apellido y nombre? Rosas López Rosas López Estefanía ajá ok aquí le pongo una marca para revisar este ya está ok gracias profe nada siguiente ¿no? sí profe ¿no? profe profe gracias hola este Lulú estás ahí todavía en línea ¿verdad? oye habla Lili Ávila una pregunta ¿qué crees que yo no he podido acceder a los comentarios que hace el profesor estoy en la parte principal ¿me puedes apoyar por favor? sí claro entra gracias afuera de tus tareas a la entrega tú me dices cuando ya a ver o sea acceso a a la página de de la materia de métodos de investigación ok a ver voy a métete a la plataforma de la escuela y te metes a métodos de investigación ya ahí está vamos a abrir por ejemplo la tarea uno ahí donde nos dejó la tarea uno ábrelo dale click ok ya y ahí te vuelve a repetir hasta abajo dice estado de entrega ahí tú ya debes de tener calificado y si la enviaste ya ajá viene una lista y al final dice comentarios de la entrega si no tienes comentado ya te aparece comentario cero a ver a ver a ver dame dame un segundo porque como que no 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 la tarea uno a ver cómo se llama la tarea uno donde dice el reporte estado de dice parte de un trabajo primera parte de un trabajo de investigación a ver a ver con calma dice dice es la clase del catorce de mayo del catorce al veinte de mayo ajá y luego viene primero evaluación semanal planteamiento del problema trae una manita con una hoja dice tarea uno parte de un trabajo de investigación ajá abre ese dale click ahí ya accese ya ajá ahora baja tu mouse o tu bájate y dice estado de entrega estado de entrega donde dice te da primero la explicación de que fue lo que quisimos hacer dice estado de entrega y ya te te da la notificación de cuando entregaste y demás te enviaste archivos y te y ahí viene abajo de donde dice archivos enviados viene un parrafito que dice comentarios de la entrega ajá ahí no sé si tengas algún comentario dale click oprime ahí donde dice comentarios de la entrega si tienes algún comentario pues no del profesor no tengo no a ver entonces dale click ahí y abajo te va a decir te va a dar la calificación que te dio y si te hizo algún comentario no no tengo no a ver si quieres pon tu 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 pantalla sobre sobre aquí para ver cómo cómo está a ver pero dame un segundito ajá ya estás en estados de entrega sí bueno oye Lulú y no es mejor que se meta al área donde dice calificaciones ahí dice el informe completo no por eso ya pero es que ahí en estado de este pero como que está más bueno yo digo que está más complicado porque así ya va a buscar tarea por tarea a ver y por ejemplo también hay tarea por tarea en donde dice calificaciones y le da informe general sobre la materia y le aparece evaluación uno semanal tal ok el reporte de la lectura allí está pero ya lo encontró ahí donde dice la tarea fue enviada abajo dice comentarios uno aquí ahí donde ahí 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 dale clic y abajo ya te dice comentarios comentarios de retroalimentación ay ya ya sí 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 te dice rehaga o ya te dice qué es lo que tienes que hacer no te lo ha calificado tienes que hacer las modificaciones para que y volverlo a mandar para que te califique y así en cada tarea ok ajá ok así como decía Erick hay un apartado también donde dice calificaciones ajá pero este pues como se te haga a ti más fácil yo así lo lo manejo ok muchas gracias sí sí ya creo que ya más o menos le entendí porque no no podía entrar ok y si le mandaste correo al profesor también en el correo puedes entrar y te dice usted ha entregado y el profesor te manda y te dice este te dice usted tiene comentarios sobre su calificación y ahí lo oprimes viene subrayado en tu correo y te manda directo a los comentarios ajá ok bueno agradezco mucho muchas gracias de nada cuídate hasta luego hasta luego a ratito sí gracias 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 gracias